ya muy bien continuemos vamos a acabar este ejercicio más que es similar al anterior entonces veamos que nos dice nuevamente no me voy a colocar la parte de datos para saber qué es lo que tengo me dice si n que es igual a 15 tiene una superficie de evolución de 900 metros cuadrados la superficie estática me dice que es igual a 500 metros cuadrados además se conoce que el coeficiente k es de 0,45 cuál será el valor de n entonces tenemos los siguientes datos y nos está pidiendo el número de lados útiles y ya acá y déjenme pensar en que la fórmula que incluye la n en la superficie gravitacional superficie estática por n entonces tenemos la superficie estática lo tenemos pero la que no tenemos es la superficie gravitacional y cabalmente es el valor que nosotros no tenemos entre los datos que nos dio el ejercicio entonces nosotros debemos buscar la superficie gravitacional a ver esta que era nuestra incógnita entonces la otra fórmula que lo contiene la superficie de evolución que será el coeficiente k estática más gravitacional entonces aquí así podemos decir tengo el coeficiente k tengo la superficie estática y tengo la superficie de evolución de acá tengo que despejar la gravitacional entonces saber está acá lo voy a pasar a dividir a la superficie evolución y voy a hacer el cambio que va a ser superficie estática más superficie gravitacional igual a la superficie de evolución sobre k ahora de acá voy a despejar esto haga superficie gravitacional me va a quedar la superficie estática más perdón aquí ya sería menos la superficie estática entonces numéricamente hablando la superficie gravitacional nos va a quedar la de evolución eran 900 metros sobre el coeficiente k que aquí es 0 45 menos la superficie estática que es 500 metros cuadrados a ver aquí va a seguir estando en metros cuadrados metro cuadrado y en ser dividido por algo dimensional se van a mantener las unidades y se van a fusionar y van a seguir siendo un metro cuadrado cuánto nos dará la superficie gravitacional chicos alguien me ayuda por favor 900 entre 0 45 menos 500 cuánto nos da 1500 1500 metros cuadrados entonces volviendo a esta primera fórmula que estoy subrayando con rojo aquí ya podemos decir que ya sí tenemos la superficie gravitacional y de ahí tenemos que despejar n entonces n va a ser igual n será igual a superficie gravitacional sobre superficie estática numéricamente hablando esto será un gravitacional es 1500 metros cuadrados sobre la estática que era 500 metros cuadrados bueno prácticamente sería 15 entre 5 y n nos va a dar igual a 3 entonces nosotros si hubiera sido nuestro examen veníamos y encerrábamos el inciso 5 tienen alguna duda alguna pregunta con respecto a este ejercicio chicos quedó claro todo bien se entendió bueno asumiendo de que sí y la vamos a dejar aquí la idea de archivos este es todo el avance que tengo preparado para hoy la próxima clase que vamos a pasar como voy a empezar a recuperar todas las clases que les debo porque ustedes lo necesitan ya la próxima clase prácticamente tendría que ser el martes vamos a seguir pasando el martes a las 9 30 y lo que estoy planeando hacer pero es que en esta ocasión he hecho la encuesta ganó el horario del viernes estoy planeando dar la tercera clase hasta la segunda que vamos a dar el martes la tercera clase es de darla el viernes nuevamente en este horario 9 30 ahora creo que a varios les chuga con la ingeniera Pilar ahora si todos están de acuerdo podríamos pasarla no a las 9 30 sino a las 18 horas con 30 minutos las personas que están acá porque ustedes son los que votaron a las 9 30 tienen alguna dificultad de pasar en este horario a alguien se le dificulta algo a mí